Ingeniero marino nacido en Irún en 1900. Comenzó su carrera en el grupo de puertos de Ipúzcoa. En el puerto de Mutricu desarrolló el método de los planos de oleaje. Su logro teórico más conocido fue la fórmula Iribarren para el cálculo de diques de escollera. Desarrolló también el número Iribarren para discriminar el límite entre la rotura y la reflexión del oleaje en una playa.